Bienvenidos una semana más al escaparate. Esta semana te traemos todas las novedades en moda, cultura y estilo de vida. Quédate con nosotros porque te contamos mucho más. Llega el momento de hablar de una camiseta muy especial. Esta camiseta solidaria de Xtreme Collection nace por una buena causa. Te contamos más. Margarita Vargas es la madrina de la cuarta edición de la colección cápsula de la camiseta solidaria querer by the Xtreme Collection. El objetivo de la camiseta es contribuir a los proyectos de la Fundación Querer, una institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas. Este año la camiseta lleva un divertido perro y el eslogan This Belongs to You. ¿Imaginas poder conocer cuál es tu predisposición genética para saber cómo te desarrollarás en el futuro? Los laboratorios SinLab trabajan en este tipo de test genéticos para resolver todas estas dudas. Laboratorios SinLab inaugura en pleno Centro Financiero de Madrid la primera tienda de test genéticos de Europa. El objetivo de este espacio es que cualquier ciudadano pueda conocer su predisposición genética a determinadas enfermedades. Laboratorios SinLab es una compañía de diagnóstico médico. Estamos presentes en cuatro continentes, aproximadamente en 40 países. La verdad es que somos un equipo multidisciplinar de aproximadamente 2.000 personas. Realizamos ni nada más ni nada menos que 500 millones de pruebas al año y facturamos aproximadamente unos 2.000 millones de euros. Esta idea surge porque al final tenemos la obligación de dar a conocer además a nuestros clientes, a los ciudadanos, las posibilidades que ofrece la genética para cuidarte, para mejorar tu estilo de vida. Entonces tenemos una serie de pruebas orientadas hacia temas de deporte, nutricional, bienestar, que además tienen un componente genético muy importante. Entonces pensamos en organizar un concepto y en desarrollarlo a nivel, como prueba aquí en Madrid, donde dar a conocer todas estas pruebas, donde el ciudadano que quiera tener una actitud proactiva con su vida y quiera cuidarse, pues tiene un sitio que hemos intentado que además sea acogedor y donde la gente se pueda sentir a gusto, donde pueda recibir esta formación, información, asesoramiento, llamámoslo como queramos, sobre cómo estas pruebas pueden ser beneficiosas para mejorar su calidad y su estilo de vida. El componente fuerte y por el que se rige este centro, este espacio, esta tienda, como queramos llamarlo, es una serie de pruebas genéticas que están orientadas hacia todo aquello que está relacionado con el deporte, la nutrición y el bienestar en general de las personas. El objetivo de SINLAB con esta iniciativa también es dar a conocer al ciudadano, al consumidor que quiere cuidarse, qué es lo que la genética además le puede aportar. Creemos que hay un desconocimiento y tenemos la obligación de dar a conocer y de formar sobre las opciones que la genética nos puede dar a todos para cuidarnos y sentirnos mejor. Es decir, no tienes por qué estar enfermo ni sentirte mal para hacerte una prueba de este tipo, sino simplemente porque quieres cuidarte y sentirte algo mejor o hay algo que te preocupa o te ocupa, pues que tengas un entorno agradable donde te puedan informar con la mayor pulcridad a nivel técnico, profesional, donde puedas sentirte acompañado en ese proceso de cómo cuidarte. Pues la tienda de SINLAB de genética está en la calle Paseo de La Habana, número 2, en Madrid. Si te gustan los helados artesanales y los pasteles, te encantará conocer a esta increíble empresa italiana y su tecnología. Frigomat es una de las empresas italianas más reconocidas internacionalmente en la producción de máquinas y equipos para helados artesanales, helados suaves y especialidades de pastelería. Frigomat es una empresa consolidada y líder en el sector del mundo de la heladería y la pastelería. Y cubrimos a nivel profesional todas las áreas para fabricar artesanalmente los productos de heladería y pastelería, como bien indica nuestra actividad. Precisamente este año cumplimos 50 años, es nuestras bodas de oro, nos consolida en el sector una trayectoria muy importante dentro de este mundo. Estamos consolidadas dentro del ranking de los fabricantes, entre los primeros a nivel mundial. Tenemos una distribución, bueno, en España por supuesto, pero prácticamente a nivel mundial. Dentro de nuestras líneas de negocio tenemos todo lo que es convencional dentro del mundo de la heladería y de la pastelería. De pasteurizadores, mantecadoras, combinadas, todas las máquinas, diferentes tamaños, más electrónica, menos electrónica. Pero realmente nosotros somos muy, muy, muy importantes en un área nueva. Yo lo denomino como el verdadero hito en los últimos 50 años dentro del mundo de la heladería. Hemos sabido transgredir más allá de lo que es el obrador puro del artesanal y para acercar el verdadero helado al público final. Donde el público puede disfrutar del helado que hasta ahora solo comía el heladero en obrador. No digo que sea malo el del heladero, todo lo contrario. Son buenísimos, era lo mejor que se podía comer hasta ahora, pero ahora hay un plus. Sintetizamos todo el proceso de la heladería en un único equipo. Hasta ahora teníamos un obrador donde fabricábamos, teníamos unos armarios de conservación donde conservábamos el producto, teníamos unas vitrinas donde lo exponíamos y lo vendíamos. Todo eso Frigomat lo ha sintetizado en un solo equipo. Hoy en el mostrador tenemos la fabricación, la exposición y la venta del producto. Claro, esto reduce costes, reduce un montón de cosas, no vamos a entrar en detalle ahora, pero sobre todo lo más importante para mí es que acerca el mejor producto posible al cliente final. Producto que nunca ha podido disfrutar porque solo estaba en el obrador y no podíamos llevarlo a la vitrina. Hoy ya podemos darle al cliente un producto diferencial. Bueno, contactar con nosotros es muy sencillo, a través de la página web www.frigomat.com, ahí encontraréis toda la información que necesitáis y es más que suficiente para llegar a nosotros. Las mascotas cada vez son más importantes en nuestro día a día, por eso es fundamental crear una relación saludable con ellos. De esto se encarga Animal Health de Bayer. La unidad de negocio Animal Health de Bayer es líder mundial en el sector veterinario. Bayer cuida la salud de los animales y ayuda a granjeros, veterinarios y propietarios de animales de compañía con tratamientos y soluciones innovadores. Bayer es una empresa que dedica sus esfuerzos a las ciencias de la salud, es decir, al bienestar y a la recuperación y a productos que facilitan y favorecen la calidad de vida de las personas y en nuestro caso en concreto, la de los animales. La unidad de negocio de Animal Health de Bayer consiste en el fomento de la salud, el bienestar y la tenencia responsable de los animales. Bayer fabrica y distribuye productos para cuidar de su salud y Bayer como empresa se compromete en hacer acciones y disponer de sistemas que garanticen el control de la salud y del bienestar de los animales. Bayer colabora con diferentes asociaciones en el sector de la responsabilidad social corporativa que pueden irnos desde grupos de animales de terapia, animales de asistencia para personas con diversidad funcional. También se ocupa de favorecer la adopción, el no abandono de animales y sobre todo de una tenencia responsable. El bienestar animal es una palabra muy cortita, pero lo que buscamos es que los animales de nuestra sociedad estén lo mejor posible y no solo implica su salud. El animal puede estar muy sano, pero si no le das cariño, el animal no estará nunca completo. La verdad es que es un orgullo este año celebrar el 20 aniversario de Bayer con nuestras acciones de responsabilidad social corporativa. Y es una satisfacción y pensamos, ya han pasado 20 años y en estos 20 años hemos hecho muchísimas cosas y pensamos celebrarlo de la mejor manera posible, que es haciendo esta acción inicial aquí en PROPET, en el Congreso de Veterinarios de AMBAC, trayendo a nuestros equipos de animales de terapia y asistencia y poder enseñar a la sociedad todo lo que hemos hecho y estamos haciendo, seguiremos haciendo y también buscando el compromiso de los veterinarios para que se adhieran a nuestros proyectos y, por qué no, el resto de la industria farmacéutica veterinaria, que también se adhiera a los proyectos de responsabilidad social corporativa que son tan importantes para nuestros animales. Podemos contactar con Bayer con nuestras páginas de Facebook, tanto la Advantix, Seresto, Sano y Bello y Dejemos Huella, que en realidad es nuestro proyecto para la responsabilidad social corporativa, pero todo esto también lo podemos encontrar en bayerbetconecta.com. Si desde niño tu sueño ha sido ser piloto y pasar mucho tiempo entre las nubes, vamos a presentarte a una escuela que puede que te interese. European Flyers es el único centro de formación integral aeronáutica de Europa, ya que ofrece a sus alumnos cursos de las tres modalidades de vuelo existentes, piloto de avión, piloto de helicóptero y piloto de drones. Somos European Flyers, en European Flyers formamos pilotos de avión, de helicóptero y de dron, desde el inicio, desde lo más básico sin tener experiencia, hasta obtener tu licencia de piloto comercial. Los requisitos para acceder a piloto comercial son tener el bachillerato, o en su defecto superar unas pruebas de matemáticas y física, para las que podemos formar también nosotros, pasar un reconocimiento médico, que no es muy exhaustivo, y tener un nivel medio de inglés. Mira, yo quiero ser piloto desde que era muy pequeñito, a mis padres me traían muchas veces a las exhibiciones que hacían en Cuatro Vientos, y bueno, siempre ha sido algo que me ha encantado, y bueno, ahora que he acabado mis estudios de bachillerato, pues he entrado a la escuela porque ha sido desde siempre lo que más me ha gustado, y bueno, ahora tengo la oportunidad de poder ser piloto. Entré en la academia hace aproximadamente seis meses, y bueno, empecé a volar en enero, llevo ciertas horas de vuela hasta el momento, y bueno, he entrado con mis compañeros, que son una gente excelente de momento, y bueno, ahí estamos todos peleando por nuestro sueño. Se puede contactar con nosotros visitándonos en la página web en europeanflyers.com, o nos pueden enviar un correo a info.europeanflyers.com, así como a todas nuestras redes sociales, buscándonos en European Flyers. Ahora te invito a que cojas las maletas y nos vayamos hasta Namibia para conocer Nagumbo, una finca muy especial. Nagumbo es una finca española de 42.000 hectáreas situada en Namibia. Cuenta con el mejor lodge de caza de todo el país, y con una gran variedad de animales, entre antílopes y depredadores. Nagumbo es el nombre comercial que le damos a dos fincas, que totalizan 42.000 hectáreas, que tenemos en Namibia. La diferencia de Nagumbo con otras fincas, fundamentalmente, es que su extensión, en primer lugar, 42.000 hectáreas dedicadas fundamentalmente a la caza, a la caza de trofeo, caza profesional, y después es una finca española, adquirida por unos españoles, por un grupo de españoles en el año 82, es decir, ya son 37 años de presencia en Namibia, con management español, dirección española, caza profesional español, es decir, muy orientado el negocio al cliente español. En Nagumbo podemos encontrar, en primer lugar, un lodge de magnífica categoría, un lodge muy exclusivo, con muchísima privacidad, de auténtico lujo en África, con todas las comodidades de África y todo el entorno africano que se necesita. Hay una gran variedad de animales, de antílopes, prácticamente todos los antílopes de Namibia, fundamentalmente como trofeos excepcionales, los Oryx, los Springbok, los Red Heartbeast, los Blue Wild Beasts, y un número importante más de ellos. Y después, como depredadores, tenemos muchos leopardos, un gran número de leopardos, los cuidamos bastante, somos muy cuidadosos con no cazar más de lo estrictamente permitido. La finca está a 165 kilómetros de la capital, de Windhoek, y a 120 kilómetros de la costa, de Walvis Day. Es decir, es muy cómodo para clientes europeos, concretamente españoles, para viajar desde Europa, porque aterrizas o en Windhoek o en Walvis Bay y estás o a dos horas y media del campamento o a una hora, dependiendo a qué aeropuerto viajes. Una de las ventajas de ir a cazar a Namibia con respecto a otros países, y especialmente a otros países africanos, es la seguridad del país. Namibia es un país extremadamente seguro. Cualquiera puede viajar solo o con sus familias, con niños o sin niños, con mujeres no. Es un país seguro en todos los aspectos. También en lo que se refiere a enfermedades, no se necesita ni vacunas, ni prevención de malaria, ni nada, es un país que está libre de malaria, es un país que está libre de fiebre amarilla, y bueno, lo más importante, es un país que prácticamente no hay delincuencia, con lo cual es un país muy seguro para viajar. Pues para contactar con nosotros lo mejor es nuestra página web, ahí están todos los datos de la finca y mis datos personales en Namibia, mi teléfono, mi dirección de correo electrónico, todo está en la página. Llega la hora del teatro. La obra que os vamos a presentar habla de nombres, corajes y sentimientos. Esto es María Teresa y el León. La dramaturga Susana Hornos vuelve a España con María Teresa y el León, una obra en la que conoceremos a la escritora María Teresa León, mediante la interpretación de la propia Susana y bajo la dirección de Carolina Román. En realidad la obra comienza en el periodo quizás el más duro evidentemente, que es el Alzheimer, pero insisto con la poesía, porque para mí es muy importante la visión de Caro, de meternos en la cabeza de esa mujer. Entonces, es verdad que vemos a esa mujer donde ya el cuerpo la ha abandonado, pero enseguida nos vamos a esa cabeza, a esa mente, a eso lo que está pasando y ahí aparece esa memoria entrecortada. Entonces aparece, cuando conoció a Rafael, la guerra civil, pero a través del rescate de los cuadros del Museo del Prado. Aparece su exilio en Argentina, en Roma, y todo eso siempre teñido por ese presente, por lo que implica vivir en una residencia, transitar una enfermedad. Una de las personas que vino a verla me dijo, yo quiero llegar a casa y quiero ya saber más de esta mujer. Es verdad, mucha gente lo ha dicho. Nos está pasando mucho eso. Ese es el éxito, ¿eh? Sí. Ese es el éxito. Para mí sí, porque con Carolina siempre decíamos, hubiera habido otra forma de encararla que hubiera sido desde la composición, mimetizar, o querer ser María Teresa copiando su voz, que hay muchos audios, o su cuerpo, pero no queríamos una biografía, no queríamos un biopic, era algo más desde las entrañas y en ese sentido la idea es que la gente salga y como mínimo tenga curiosidad por esa mujer. Susana es lo que dijo también, ¿no? Escribe, dirige, produce, actúa y creo que de toda esa madeja ella ha ido tejiendo con información de María Teresa un texto exquisito y yo lo he recibido con gusto. Es un material a todas luces muy entrañable, es delicado y así lo he tratado, así he cortado yo ese género. Nos hemos juntado un grupo de mujeres, además, Yolanda Rubio como asistente de dirección y mujer orquesta, que es otra, Eva Fond, también, que es nuestra dirección de producción y hemos sido como un conjunto de mujeres que nos hemos cogido de la mano y hemos sacado a todo un proyecto que por suerte nos está dando muchísimas alegrías luego del estreno. Yo siempre dirijo desde la butaca, yo tengo que entender el cuentito bien entendido en el sentido de que si yo entiendo la historia me atrapa. hasta el 5 de mayo 5 de mayo y vamos a estar viernes, sábados y domingos en la sala miradora así que muchos días. Son muchos días, tenéis que venir porque además está funcionando muy bien el boca a boca, ha sido, no tengo abuelo lo voy a decir, ha sido un éxito rotundo, las redes no paran desde que hemos estrenado el fin de semana, aprovechar a venir a ver esta función, esta señora, tenéis hasta el 5 de mayo pero las entradas se están volando afortunadamente. Y para acabar te presentamos una de las comedias más importantes del cine español incluida como no podía ser de otra manera en el catálogo de Flixolet. Flixolet te presenta una de las grandes comedias españolas, se trata de Cómo está el servicio, la película protagonizada por Gracita Morales junto a José Luis López Vázquez. Narra la historia de Vicenta, una joven que viene a Madrid para servir y a la que la vida en la capital no le será fácil a pesar de contar con la inestimable ayuda de su primo. Recuerda que para disfrutar del mejor cine español debes entrar en Flixolet.com y crear tu cuenta. De esta manera podrás disfrutar de cerca de 3.000 películas y series en alta definición a través de tu ordenador, móviles, tabletas o en tu Smart TV. Cine, teatro, cultura... Esperamos que os hayan resultado interesantes todas estas propuestas de estilo de vida. Nosotros nos vamos. Nos vemos por las redes sociales y en la web del escaparate. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!